De las infusiones, ¿cuál le parece la mejor? ¿Té, café, mate? Té de yuyo y merienda y desayuno café con leche. ¿Y el té de yuyo, elige algún yuyo en particular para el frío? Todos. Todos. ¿Qué mezclas? Menta, cedrón, orégano. ¿Y este bien? Aquí estoy, 74 años. ¿Qué infusiones elige en el invierno? ¿Mate, té, café? Mate. Mate sin azúcar. Mate solo. Mate no, tampoco tomo más. ¿Pero en invierno no toma cosas más calentitas? No. Me da igual. ¿Venden algo calentito? Vendemos café con leche, cortado, todas esas cosas. ¿Te notas la diferencia? ¿Los días de frío se venden más? Sí, muchísimo más. Antes no venía nadie a comprar café. ¿Qué bebidas elige? ¿Mate, té, café? Mate, pero café muy poco. ¿Cuánto café toma por día? Dos. Y ahora no puedo tomar más porque me dijo que tengo por el limón. Cárculo de la vesícula. Ah, bueno. Gracias.